Hola, hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Feliz lunes, ¿cómo estamos? Vamos a aventarnos una bonita canción en karaoke aquí para irla practicando, para aventarla en estos días por ahí con Grupo Talento. Algo que nos pidieron ahí, dice por ahí, a ver cómo sale. A ver cómo sale, a ver cómo sale, a ver cómo sale. Se nos hizo en la luna y un concierto por Tijuana. Era perdido, era incodible, pero hicimos lo que se nos dio una gana. En cualquier tiempo nos velamos casi a diario, nuestro amigo, el calendario, dos o cuatrocientas citas. Y tanto amar no nos volvimos, nos extraños, no sé quién tomó en tu mano. ¿Y tú dónde estoy ahorita? No es más sencillo que hacer la tabla del luna y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaban. A las semanas de un cristiano y con la aventura, se nos hizo en la luna y un concierto por Tijuana. Es posible, era perdido, pero hicimos lo que se nos dio una gana. La Bucita compara nuestro estilo, pero ahí, en los años de todo. La mimosa. Ahí va. Está pasando el tiempo analizando la cultura, la versión que tiene el lobo, no es la de Capircindán. De tanto amar no nos volvimos, nos extraños. No sé quién es tu hermano, ni tú sabes dónde estoy ahorita. No sé quién es tu hermano, ni tú sabes dónde estás. No sé quién es tu hermano, ni tú sabes dónde estás. No sé quién es tu hermano, ni tú sabes dónde estás. ¡Nos de la primera cita! Ahí estuvo. Ahí nomás, más o menos, pa'l gasto. Un poquito la aventamos con toda la banda. Saludos pa' toda la gente de San José de Gracia y todos los que están aquí